Bailando y cantando y tocando, arrancamos el mes de junio acá en Conjura Rebelde, bueno con esta, si se quiere, buena noticia de que Villa no va a jugar más en boga, que fue efectivamente condenado, supongo que vendrán muchas instancias más judiciales, pero bueno, desde acá lo celebramos porque lo hemos seguido, de la mano acá de Giselle Muñoz, un caso que siempre nosotros rechazábamos, repudiábamos, que no podíamos creer ciertas cuestiones que iban sucediendo, pero bueno, el negocio del fútbol es así y la justicia por suerte siempre llega, de una manera o de otra, acá es la justicia contra Villa, y ayer, anteayer, la justicia nigeriana contra el país que boicoteó a Singapur, que no bancaba que la selección del país genocida de Israel jugara en su territorio, ¿por qué? Porque banca la causa palestina, Singapur, bueno, ahí aparecía el Chiquitapia como una rata que es a saquear un mundial, a lukear una clasificación de arriba, y bueno, y te agarró Nigeria, que Nigeria, ¿sabes qué, querido? Un país musulmán también, así que ahí la tenés bien adentro, y ojalá que Brasil, la Israel, haga lo propio en cuarto de final, porque sí, las vueltas de la vida, de la gracia del Señor hacen que Israel esté en cuarto de final y Argentina no. Bueno, y es muy, causa gracia, ¿no?, como se hace acá porque Singapur no quería que juegue Israel, y nosotros quedamos afuera. La verdad que celebramos que esto suceda acá en la Argentina y que le pase en la cara al Chiquitapia, cual ave de rapiña, y en cero solidaridad, ¿no?, con un país como Palestina, o en tal caso un país como Singapur, que es quien se pone en solidaridad con Palestina, que es un país invadido por Israel, justo nosotros que tenemos las Malvinas invadidas por Gran Bretaña, por Inglaterra, nos ponemos del lado del más fuerte en vez del lado del más débil, me parecía de una bajeza, lo hemos tratado acá en alguna que otra editorial, y bueno, ya que estamos hablando de la justicia, y vamos a ir con la justicia, bueno, ahí tenemos dos casos. Y si seguimos con la justicia, bueno, cerraron la causa, hubo dos casos con Cristina esta última semana, una que la sobreseyeron justo antes del 25, mucho no lo tratamos el otro día, pero viene a colación hoy, por una de las causas de Lázaro Báez, donde está mayormente imputado Lázaro Báez, la sobreseyeron, y después Cristina escribió hace poco una carta por la causa sobre el intento de magnicidio, donde también la justicia hace como una y una, ¿no? Y es muy gracioso como los medios, cuando el fiscal, creo que era Luciani, o el fiscal Luciani, no, no, fiscal Luciani no, bueno, este, el nuevo, el nuevo no, el que es amigo de Marijuán, el que es amigo, ahora es amigo de Massa, y le hizo un favor a Massa, no fue la justicia actuando. Cuando la justicia la condenó a Cristina, es la condenada, ahora cuando la justicia la sobreseye a Cristina, es el amigo de Massa que le hace un favor a Massa para que demuestre que, bueno, es el tratamiento que, es obvio que nosotros ya lo sabemos, que lo conocemos, pero que siempre hay que estar recordándolo y hay que estar contándolo, ¿por qué? Pues si no se nos pasa como una obviedad, y estas no son obviedades, estas son cosas que nosotros tenemos que estar y vivir denunciando, señalando, bueno, ahí tenés, este, la justicia me sobresello, ah, no vale, bueno, no vale para cierto, pero bueno, otra cosa de la justicia, Cristina, la carta que escribió hace poquito, puso a 40 años de democracia, el partido judicial y la consagración de la impunidad, esto fue hace cuatro días nomás, el 29 de mayo, creo que fue el día lunes, cuando el fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación de intentos de asesinato que sufrió el primero de septiembre. Bueno, se cerró esa causa, ahí no hubo mucho que analizar, por los medios, nosotros que tenemos siempre la lupa en los medios, no hubo mucho que analizar, y bueno, y Cristina, ¿de qué te estás quejando? Si es la justicia actuando, bueno, cuatro días antes se estaban quejando la justicia, ahora dicen que la justicia estuvo bien, y mañana, cuando cerca de las PASO seguramente hagan algún otro tipo de avanzada sobre las causas que tiene abiertas Cristina, van a estar bien. Bueno, nosotros seguiremos desde acá, por supuesto, señalando las actitudes de estos medios de derecha, que siempre giran a la derecha, siempre van a la derecha, nunca van a venir de este lado, bueno, y acá Radio Rebelde, acá aguantando estoicamente, años tras años, este año, este año. Esta semana también, otra de las cosas que nos pasó fue el atentado, lo han llamado así, la rotura de la puerta del ingreso a la radio. Bueno, desde acá también, Conjura Rebelde está atrás y en busca de saber qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó acá en Radio Rebelde. Bueno, un montón de cuestiones que a nosotros, que acá recién hablábamos sobre si la semana había sido tranquila o no, bueno, más o menos, ¿no? Me parece que no... parecíamos que veníamos tranquilos, pero bueno, Rossi también se lanzó de candidato a presidente, Victoria Torosapaz, candidata a gobernadora, o precandidatos por lo menos por ahora, si no es que es un intento de negociar cargos, que creo que yo que es un poco que va por ahí, no creo que vaya a haber paso, hoy lo analizábamos en 7.0, que el programa de Duga sobre 2.7b, creo que se llama ahora, el... duro de domar, ah bueno, duro de domar, hablan, dicen todo el tiempo, es casi insoportable, todo el tiempo que no va a haber paso, y 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 es como... no, yo termino cambiando de canal, ¿no? Porque para escuchar a tipos así, para eso pongo a tipos que realmente te militan la derecha, hecha y derecha, ¿no? Para ver un intento de libertario transformado al kirnerismo por momentos. Para ver a Cintia García, que pareciera que no entran razones, como hablar con una pared, pero aparte de hablar con una pared, querés decirle algo y no podés, bueno. Para verlo a Duga, aunque ayer te puteaba, que hoy te hace mismo, así, ¿qué manera te va a putear? Porque laburan de esto, o sea, están ahí, bueno, y se van acomodando, no, deja, deja que voy a poner al que siempre me putea, lo pongo ahí a Jonathan Bial, a Feynman, bueno. Por lo menos ya sabés que te van a putear, y ya sabés por dónde viene la agenda a la derecha. Igual no está mal ver un poco de este duro de Omar, sobre D7B, no sé qué, porque, ¿sabés qué es lo que piensa cierto sector del kirchnerismo? Si es que siguen siendo kirchneristas, pero bueno, por lo menos sabemos que hay quienes no quieren paso, ¿no? Y están muy decididos a no tener paso, Guado de Pedro a la cabeza, no quieren paso, Massa tampoco, no quieren paso, absolutamente, y los invito igual a ver el programa, por lo menos ayer, yo supongo que hoy también va a estar, no sé, no tengo la agenda de C5N, pero vean duro de Omar e indígnense un poco con nosotros, porque más allá de que uno quizás puede pensar una cosa u otra, hagamos de cuenta, yo quiero que haya paso, ya lo saben todos, ¿no? Pero digo, hagamos de cuenta que yo no quiero que haya paso. Bueno, está bien. No significa que vamos a tener que, acá, por ejemplo, acá sentados o acá hablando todo el tiempo, tratando de justificar el por qué no hay paso cuando en realidad, por lo menos desde el lado de la coherencia, no hablamos del lado intrincado, de un análisis político, no sé qué, del lado de la coherencia normal que vos decís, bueno, venimos recontra, re rotos para adentro, para afuera, no hay nadie que te venga a tirar una buena, cada vez que tirás una buena, no sé de qué te acusan, decimos, bueno, vos querés hacer una lista, vos querés hacer otra, bueno, hagamos paso. Digo, uno ve enfrente cinco candidatos a presidente, después del candidato a presidente lo ves a Manel, lo ves a Burrich, lo ves a Larreta, lo ves a Gerardo Morales, digo, una cosa de que proliferan por todos lados, está bien, ellos, en tal caso, uno puede decir, bueno, no son peronistas, no sé qué, bueno. Nosotros eso ya lo tratamos acá muchas veces, ya lo hablamos un montón de veces, y lo que nosotros ya lo probamos y ya lo hicimos, a la fuerza, a ver, ¿ustedes se acuerdan en el 2017, y vamos determinando nada más que por la hora, pero da para un rato más, pero, ¿se acuerdan ustedes en el 2017, cuando Cristina pierde con Esteban Bullrich y Gladys González, o sea, jeje, pierde Cristina a la senaduría, y también en diputados, me acuerdo la lista, Fernanda Vallejo, Salvareza, Espinosa, Sile, Illaski, Mónica Macha, bueno, Leopoldo Moró, teníamos ahí Pietragala, un lindo popurrí de compañeros y compañeras de listas únicas, ¿no? Y ahí uno se queda siempre pensando, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en que perdimos el rumbo? ¿Cuándo fue el momento, hoy Luis llevaba el kirchnerismo hacia un lugar en la editorial de hoy, que es piola y creo que quizás en algún momento también hay que ir por ahí, ¿no? Se ha forzado a hacer kirchnerismo o a ser kirchnerista. ¿A hacer kirchnerismo o a ser kirchnerista? Se escribe en distinto pero es un poco lo mismo. Luis hablaba hoy de una metamorfosis kafkiana, de ir forzando a distintos actores y actrices a ser kirchneristas, sin que lo sean, ¿no? O sea, caso de Massa, caso de Scioli, caso de distintos compañeros que ahora ellos son el kirchnerismo y que un montón de otros compañeros que empezó esta metamorfosis kafkiana, la que habla Luis, de ciertos compañeros, ¿no? Porque yo recién leía, como les decía recién, sí, leí Yasky, Scioli inclusive, no son compañeros kirchneristas. Leopoldo Muró. Pero bueno, estaría bueno analizar, ¿y por qué tomo las del 2017? Porque creo que ahí hay un punto de partida hasta llegar a hoy, al 2023. Tenemos un preludio que sería en las elecciones del 2015. Creo que en el 2015 había sintetizado en las fórmulas y en los candidatos distintas cuestiones. A pesar de que, lo hablamos la semana pasada, Scioli y Randazzo no jugaron esos pasos que tantos muchos pedían y que después tantos muchos otros no terminaron votando a Scioli, como hoy no votarían a un Alberto Fernández, algo que lo hemos discutido acá ya. Alberto Fernández ya se bajó, dijimos que dejó de ser presidente en el momento que se bajó. Dicho y hecho, se demuestra a diario que ha perdido todo peso político, pero muchos compañeros te decían, si hay paso y gana Alberto, yo Alberto no lo voto. Bueno, esperemos que no entremos otra vez en esa misma rueda. Y si vamos a buscar kirchneristas, entonces bueno, busquémoslos bien, no nos encaprichemos con una u otra cosa. Bueno, 14 y 32, hoy se nos ha alargado un poquito. Nos gusta siempre debatir con ustedes, nos gusta siempre abrir un poco de cabezas, arrancamos la justicia, terminamos Gonzalo Areza, el candidato a diputado en algún momento, ministro también de Ciencia y Tecnología. Señoras y señores, esto es Conjura Rebelde, mi nombre es Felipe Ficina, vamos a ir hasta las 17 horas, hoy en nuestro programa número 42, junto a Giselle Muleos, Emiliano García Olalla y ahí operando Dayana Álvarez, estamos acá mirándola lejos, no sabemos si va a suceder, pero bueno, a ver, intentémoslo.